Reporte Marciano presenta María Becerra, la primera argentina en Xenar River. María nació el 12 de febrero del 2000 en Quilmes. A los 7 años empezó a despuntar lo que le apasionaba, el arte. Demostrando una determinación poco común para su edad, a los 8 años solicitó a su madre la oportunidad de participar en audiciones y pruebas de actuación. Aunque no consiguió un papel como actriz en ese momento, perseveró en su búsqueda hasta los 11 años. Siendo una verdadera centennial, estaba completamente familiarizada con las redes sociales y su funcionamiento. Fue así como empezó a compartir videos de covers de sus canciones favoritas en su cuenta de Facebook, además de mostrar sus intentos en los castings a los que asistía. En un día inolvidable, uno de esos videos, un monólogo con toque de parodia, se viralizó rápidamente y alcanzó el millón de visualizaciones. A los 17 años se unió al desafío Rose Yourself Challenge, en el que componía música utilizando comentarios negativos y los insultos que recibían las redes sociales. Este video atrajo la atención de un público diferente y provocó que otros artistas reaccionaran a su canción. Su renombre trascendió las fronteras argentinas cuando creó un remix de su canción Hype, junto a dos icónicas artistas, Ginny Stwessel y Lola Indigo. Como era de esperar, el tema fue un rotundo éxito. En agosto de 2021, María lanzó Animal, destacándose especialmente su canción ¿Qué más pues?, junto a Jill Balvin. Este éxito la llevó a compartir el escenario de los premios Grammy 2022, celebrados en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Estados Unidos. No obstante, su música también llegó a Hollywood a través de la película Rápidos y Furiosos 10, donde presentó su voz para la canción Te Cura, parte de la banda sonora de la saga. En lo que respecta a su vida amorosa, se sabe que fue pareja del cantante Alexis Sansi y que mantuvo una relación muy comentada con Thomas Tovar, conocido artísticamente como Rusherkin. Su actual compañero es Julian Reininger, conocido como She Ray. Recientemente, María emocionó a sus seguidores al anunciar un concierto en el estadio de River Plate, programado para el 23 de marzo. Las entradas se agotaron en tan solo una hora y media, lo que generó gran alegría y una propuesta romántica de su pareja, She Ray, quien expresó su deseo de tener hijos y contarles que su madre fue la primera mujer en Argentina en llenar el estadio de River. En el presente, su éxito es innegable y su futuro parece prometedor. María sigue persiguiendo sus sueños con ambición, manteniendo una actitud humilde y consciente de la efímera naturaleza del éxito, como ella misma declaró en una entrevista. Siempre trato de estar trabajando, tenemos muchos logros, pero hay que seguir, no hay que desviarse, no hay que confiarse tampoco, porque soy consciente de que todo es muy hemífero y de que pueden pasar muchas cosas, entonces creo que hay que estar bien centrada. Pero sí, cada vez que llego a mi país me escucho en los locales de ropa, me escucho en los taxis, en los autos que pasan por la calle y eso me pones súper feliz. ¿Te gusta su música? ¿Crees que tenga mucho futuro? Déjalo en comentarios. No te pierdas ninguno de mis reportes. Clica aquí para suscribirte.